Desconéctate al final del día junto a Adrián Uribe en Como Tú No Hay Dos. Él es Soño y Ricardo. Junto a él, Estefanía Hinojosa, Claudia Martín, Gerardo Murguía, Aileen Mujica, Asela Robinson y un elenco de primera. Apareció su familia muy bien. Sufrió un accidente que le provocó amnesia. ¿Magnesia? Escápate con nosotros. Como Tú No Hay Dos. Gran estreno, lunes 27 de abril a las 10 por Univision.